Tengo que ser valiente, valiente, la fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte, subir mi voluntad a otro nivel De espíritu rebelde, valiente, para mejorar este presente y saber lo que se siente Librase de la tiranía, de un movimiento en agonía, de la dura situación de cada día Que vuelva la alegría, no pares que ya vamos en la vía, seguir luchando a la garantía Sé que mis horas se fueron parado en tierra y herriendo Prefiero eso que estar con la crisis modelándote un carro, mil joyas Y otro no es la tener comida en la olla, valiente, valiente La fe nunca la debo perder, tengo que ser más fuerte, más fuerte Subir mi voluntad a otro nivel, espíritu rebelde, valiente, para mejorar este presente y saber lo que se siente